Nos vamos a Valparaíso, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados vota este martes dentro de pocos minutos el proyecto de reforma al sistema electoral presentado por el gobierno. Queremos profundizar al respecto y para eso conversamos a esta hora con el presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva. Diputado, muchas gracias por este contacto con CNN Chile. Muy buenas tardes. Hola Matilde, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy bien. Diputado, usted ayer como presidente de la UDI presidió la primera comisión política de su partido con importantes dirigentes para encontrar una postura única frente a este tema que es la reforma al sistema binominal. ¿Cuál es la postura de la UDI con la que llegan hoy día a esta comisión? Matilde, la UDI lo que ha planteado durante mucho tiempo es que no se necesitan más parlamentarios en Chile. Bueno, nosotros tenemos esa convicción, lo hemos planteado, creemos que no hay que resolver los problemas a los políticos, hay que seguir discutiendo, pero estamos conscientes de que hoy día hay un paso muy significativo que se está dando en modificar el sistema electoral y que están los votos para hacerlo. Y nosotros en ese contexto lo que entendemos que tenemos que hacer es trabajar en unidad de la alianza para construir junto una mirada. Eso lo hemos iniciado, estamos empezando a conversar, hoy día ya hay una votación que es sobre un proyecto específico, que es un proyecto que aumenta de 120 a 155 los diputados, que es algo que a la UDI no nos gusta por este aumento de la cantidad y lo que vamos a trabajar es tener, ojalá, un mejor proyecto que proponer al país y discutirlo con nuestra coalición en los próximos días. Diputado, pero si eso es así, ¿entonces ustedes van a votar a favor de la idea de legislar para poder iniciar este diálogo? No, no nos gusta este proyecto. Uno cuando vota a Matilde sobre un proyecto, la idea de legislar es sobre este proyecto, no otro. Y nosotros no nos gusta que aumente de manera relevante, significativa, como acá está planteada la cantidad de diputados. No entendemos que se requiera pasar de 120 a 155 diputados en el Chile de hoy. Sí creemos que hay que mejorar el sistema electoral, queremos ser parte de esa discusión, vamos a tener una propuesta. Lo anunció la UDI en su directiva hace algunas semanas atrás, antes de que asumiéramos incluso. Nuestra comisión de expertos nos hizo un planteamiento la semana pasada y lo hemos seguido trabajando y ahora esperamos poder terminar esta etapa, porque es solo una primera votación en general en la comisión, luego viene el debate en particular, van a haber indicaciones, van a haber propuestas donde esperamos en unidad de la alianza, tener una mirada que permita aportarle también al país una visión distinta a la que está planteando el gobierno, que es un aumento muy grande. Ustedes dicen que la UDI no se va a arrestar y que está dispuesta a esta modificación al sistema electoral. ¿Cuáles son, hay algunos puntos que sí les gusten de este proyecto, más allá del redistritaje y el aumento de parlamentarios? Porque tiene otras cosas, como el tema de la ley de cuotas para las mujeres, hay otros puntos también. ¿Hay algunos de estos puntos en los que sí están de acuerdo, diputado? Mira, yo creo que en el tema del distritaje se puede revisar, es un tema, el gobierno ha sido muy claro en plantear que eso no lo quiere modificar. Nosotros nos parece que la incorporación de distritos pares es un buen criterio para trabajar, no aumentar la cantidad de diputados. En el tema de las cuotas, en esto, estamos en un debate, Matilde, hemos tenido harta reflexión. También hay grupos que han planteado dentro de la UDI en el debate interno que es positivo avanzar en esta dirección, otros que no. La cita sin Matilde, te diría yo, nosotros estamos conscientes que tenemos que tener una propuesta, la estamos trabajando y la queremos hacer en unidad con la alianza. Pero lo que estamos totalmente claros es que esta propuesta del gobierno que aumenta en una cantidad tan significativa a los diputados en la UDI no les gusta y la va a rechazar. Diputados, en este momento me cuentan por interno que el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, está reunido con el diputado Monchever, también con otro diputado, el diputado Edwards, me están diciendo. ¿Qué le parece esta reunión? Bien, yo creo que es muy bueno para la democracia que todas las autoridades se reúnan, que conversen. Me parece muy bien para el país. Creo que todos tenemos que seguir haciéndolo. Vienen días de mucha institucionalidad también, más allá de las conversaciones, la cuenta pública de la presidenta. Y también diputados. ¿Perdón? Las conversaciones son lobby, son para convencer. ¿Qué le parece en ese sentido? Me parece bien que se pueda conversar. Nosotros estamos haciendo el Interior Alianza, lo vamos a hacer esta semana también con el gobierno, lo vamos a seguir haciendo. Y creo que está bien. No hay que ponerse nerviosos por las conversaciones. Eso viene bien. Las preocupaciones por ese tipo de diálogos yo creo que son de una etapa antigua de la política. Me parece bien este esquema de puertas abiertas y todos tenemos que dialogar. Y esto se va a traducir, espero, en que la Alianza Unida, como lo hicimos en el alza de impuestos en la Cámara de Diputados, que la UDI, Renovación Nacional, Amplitud y Evópolis fueron juntos, logremos hacerlo también ahora en el tema electoral. Y en eso todos tenemos que conversar. Diputado Yenes, conversaciones. ¿Ustedes confían que van a llegar con una postura común como Alianza? Mira, Matilde, yo creo que uno no puede comprometerse. Es muy difícil. Acá hay una historia en este tema. No puede comprometerse un resultado final. Lo que sí tenemos que hacer es el esfuerzo de reflexionar en unidad. Y veo muy buen ambiente para poder iniciar ese trabajo, lo hemos empezado a hacer. Pero eso toma tiempo, toma horas. Hay que reflexionar, hay que estar abierto a dialogar. Y yo espero que, tal como logramos en la reforma tributaria, que al principio no todos estaban por la idea de decir no está alza de impuestos tan injusta, que terminemos en un espacio común de encuentro y que signifique una alternativa a lo que está planteando hoy día el gobierno de aumentar de 120 a 155 los diputados, que a la UDI no le parece definitivamente. Diputado dentro de este ordenamiento que ha tenido la Alianza en estos últimos días, ¿qué rol ha jugado el expresidente Sebastián Piñera, que se reunió con la nueva directiva de la UDI? También se ha reunido con otros sectores y él mismo ha tenido un rol bastante activo en el tema, por ejemplo, de la reforma tributaria. Ayer lo fuimos a saludar como expresidente. Fue una reunión muy cordial y estamos muy contentos de haberlo ido a saludar. Creo que los partidos políticos tienen el rol de la coordinación, lo estamos ejerciendo y asumiendo. Y es ahí donde tiene que estar la agenda de debate y eso tiene que incluirlos a todos. A todos los centros de pensamiento, a todas las fundaciones y en general a todos nuestros liderazgos. Y los partidos yo creo que estamos actuando de manera adecuada para poder conducir este debate político, tal como lo hicimos y como lo hizo la UDI desde el día uno en el alza de impuestos de la presidenta Bachelet. Pero el expresidente los ordenó un poco, diputado. Nosotros los fuimos ayer a saludar particularmente como corresponde con un expresidente de la República, como lo vamos a hacer también con la presidenta Bachelet. Y la UDI tiene muy clara su agenda tanto para nuestro partido como para el sector. Vamos a trabajar en unidad y tenemos nuestro proyecto. No me quiere contar. Pero lo que pasa es que tú me estás preguntando si ayer hubo una reunión de discusión política y coordinación. Nosotros fuimos a saludar al presidente como corresponde. Y la UDI tiene muy claro su lineamiento en lo que tiene que trabajar con su consejo general, con su consejo programático y lo que esperamos hacer en las próximas semanas. Y yo creo que eso es lo que nuestro electorado está esperando. Que la alianza actúe en unidad. Y en eso están surgiendo nuevos liderazgos, están dando conducción y yo espero que lo podamos hacer juntos de muy buena manera. Ese creo que es el desafío central. Porque en el tema de la reforma tributaria conversábamos con el diputado Walker y nos contaba, bueno, el alineamiento sobre todo de Renovación Nacional, Evópolis y Amplitud fue por una llamada directa del expresidente Sebastián Piñera. Por eso le pregunto en este tema si estás ejerciendo un rol de ordenador político. Bueno, encuentro genial esto que el diputado Walker de la Universidad Cristiana sea capaz de explicar cómo se coordina la alianza. O sea, me parece increíble. Pero lo que hemos logrado nosotros con mucho entusiasmo es lograr desde el lado uno. La UDI planteó una posición muy nítida. Y era poder explicarle a la ciudadanía por qué esta alza de impuestos de la presidenta Bartelé golpeaba tan fuerte a la clase media y a las pequeñas y medias empresas y a las que quieren crecer. Y yo veo con entusiasmo que logramos también generar un ambiente al interior de la alianza. Que además lo que pasó, Matilde, fue que en la comisión de todos los que vinieron a exponer no había ni uno que estaba de acuerdo en los temas centrales de cómo se implementa esta reforma. Y yo creo que eso llevó a los diputados de Renovación Nacional y también de Amplitud a llegar a la convicción de que la actitud recta era decir no a este cambio porque no avanza para Chile. Y eso a mí me tiene contento. Ojalá que sea el sistema a través del cual podamos ir avanzando hacia el futuro. Y el tema que nos coloca la reforma al sistema electoral, ¿cuánto va a presentar la UDI este proyecto por el que sí se pueda comenzar a discutir o a poner sobre la mesa ya que ustedes están en minoría? Mira, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar con la alianza y en eso vamos a presentar en los próximos días en la reflexión interna con Renovación Nacional Amplitud y Evópolis nuestra idea sobre cómo mejorar el sistema electoral sin aumentar la cantidad de diputados. Eso es lo que hemos estado haciendo. Eso requiere ciertos ejercicios de modelar y también tenemos que ir dialogando porque en un avance donde se llegue a acuerdo todos tenemos que tener una capacidad de flexibilizar y mirar hacia el futuro. Y eso lo vamos a hacer en los próximos días. Ahora, la próxima semana es una semana de trabajo digital. No hay sesión en el Congreso y yo creo que al regreso ya vamos a haber podido avanzar. Espero que eso se pueda dar y que todos nos podamos sumar a ese impulso. Dentro de pocos minutos comienza la votación de la idea de legislar en la Comisión. Usted, bueno, todo indica que se va a aprobar esta idea. ¿Hace parte entonces con una derrota para ustedes? Yo creo que se va a aprobar la idea de legislar y yo creo que en un proyecto que aumenta la cantidad de diputados de manera muy significativa a nosotros no nos gusta. Este proceso recién está partiendo. Y yo si tuviera que poner una sola meta relevante diría que la alianza ojalá actúe unida para poder colaborar con un buen proyecto para Chile. Y eso no se agota hoy día. Empieza ese trabajo. Piensa además Matilde que en las próximas semanas hay cambios en la Directiva de Renovación Nacional. Bueno, nosotros acabamos de asumir. Tenemos el tiempo ahora para poder trabajar juntos y hacer una propuesta que nos permita reflejar unido una mirada de Chile donde creemos que no es necesario más diputados y donde lo que se necesita es reflejar mayorías y ojalá con un esquema de estabilidad como el que ha habido esencialmente en los últimos años. Diputado, ya estamos terminando. Mañana es un día especial. Es la primera cuenta pública de la Presidenta Bachelet de este segundo periodo. ¿Qué esperaría usted de esta cuenta pública? Mira, yo lo he planteado en otro momento. Lo que me gustaría es que la Presidenta le diga al país cuáles son las metas que su gobierno plantea. ¿Cuántos trabajos se van a crear durante su gobierno? ¿Qué va a pasar en materia de crecimiento? Concretamente, ¿cómo va a mejorar la calidad de la salud? ¿Cómo va a mejorar la calidad de la educación? Respuestas concretas a lo que ella se comprometa. Que plantea el país de manera que todos los ciudadanos y todos los ciudadanos lo podamos evaluar. Yo creo que más allá de los anuncios de un proyecto de ley, de otro proyecto de ley, de cambio, lo que queremos saber es qué se compromete con los chilenos. Especialmente en los temas que involucran la vida cotidiana, que tiene que ver con la educación, con la salud, con la creación de trabajo y con cómo el país crece. Si eso está mañana, nosotros vamos a estar muy contentos. Muy bien. Diputado Ernesto Silva, Presidente, además de la UDI, muchísimas gracias por este contacto con CNN Chile. Pocos minutos de que comience la votación. No queremos hacerlo perder más tiempo ni que se pierda la votación. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias a ti.